Ahorita estamos en Capadocia y todo depende del clima para saber si los globos van a salir ahorita o no, pero miren. Oye Siri, ¿cómo está el clima? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de menos 2 grados. Menos 2 grados, está frío, pero se espera que la temperatura suba hasta 10 grados, así que voy a ir a preguntar a la recepción y si todo está bien, nos vamos a los globos. Ah, se siente a gusto lo caliente porque estamos a menos 2 grados y cada vez que prenden el globos, se siente muy a gusto. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Y para todos los que están planeando venir a Capadocia, de preferencia no vengan en invierno porque de los 4 días que estuve yo ahí, solamente un día se pudo. Así que si llegan a venir, traten de reservar esa actividad el primer día que lleguen para asegurar que en cuanto haya salida, la hagan. Y aunque volar en globo es la actividad más popular que hay en Capadocia, lo más interesante está donde no se puede ver. Desde el aire van a poder ver las famosas chimeneas de hada y también van a poder ver dónde vivía la gente hace más de 5.000 años, que literalmente era dentro de las piedras, debajo del suelo, han encontrado más de 30 ciudades subterráneas. Una de las más famosas es Derinkuyu, literalmente 8 pisos debajo de la tierra. Esa ciudad la pueden visitar y es una de las cosas que mal los va a impresionar. Así que mi consejo es, hagan el vuelo a los globos porque tiene la mejor vista, pero vayan debajo de la tierra y conozcan lo que es de verdad Capadocia. Ya estamos llegando a la zona de aterrizaje. Allá se ve ya el primer globo que bajó. Allá hay otro. Allá está tremendo. El sol ahorita ya se siente agradable, caliente. Ya estamos como a 10 metros de llegar al suelo. Ahorita nos tenemos que meter a la caja. Ponernos en posición de aterrizaje. Te tienes que hincar adentro de la caja. Porque en el golpe puede ser que salgas volando hacia afuera. Ahí vamos ya bajando muy rápido. Ya estamos como a 5 metros. Ya se desinfló un globo. Ya están aterrizando mucho. No, no quería que se acabara el viaje. No, no, no. No, no, no. Se aterrizaje está muy chico. Ya aterrizamos. Fin del vuelo. Todo perfecto. Justo aterrizamos en el remolque del carro. Ya están desinflando nuestro globo. Y pues bueno, aquí termina la experiencia. Excelente. Nos tocó sin nubes. No tan frío. Estamos a menos 2 grados. Pero se esperaba que fuera menos 8 y con nieve. Así que estuvo perfecto. Aterrizaje perfecto. Vuelo perfecto. Ya para terminar aquí vamos a caminar por encima del globo. Nos van a recibir con té caliente porque está haciendo un montón de frío. Es más frío aquí abajo que lo que estaba ahí arriba en el aire. Gracias. 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 Gracias.